¿Sabes cuál es la dirección general de inteligencia? Es la DGI, que es la policía secreta en Cuba. El jefe es muy, muy amigo mío. Carlos Jan Ron es el hijo de Carlos Jan González, conocido como el profesor. Este multimillonario figura en el top 20 de la revista Forbes, una revista que muestra a los millonarios con mayores riquezas en todo el mundo. Actualmente su fortuna, de González Ron, está calculada en más de 2 mil millones de dólares. Con negocios en turismo, hotelería, apuestas, casino y diversos rubros y sectores. Música Música Yo, vamos para tu oficina. Me ocupo que me empiezas a separar Feria. Que semanalmente me lo deposites en esta cuenta. ¿Cuánto? No sé cuánto podemos sacar sin que el Hank se dé cuenta. ¿Cuánto pasa? Diez millones. Échale quince. ¿Sí? Pero empieza ya. ¿Esto tiene que ver con el asunto de los sinaloenses con Tijuana? Me llamó el Mayo. Quiere mil kilos más de los que les dimos la vez pasada. Mira, tú no te preocupes, puedes hacer chingaderas. Empieza a hacerse desmadre ya, ¿eh? Calladito. ¿Estás seguro? ¿Qué chingados está pasando? Empieza ya. Vamos. Tiene gota esta madre. ¿Quiere darle una vuelta? Quiero el paz y nalgo. Ya me enteré que ese asunto acerca de Tijuana, el que platicamos tú y yo, Amado, no se ha resuelto. Yo ya hablé con Sinaloa. Ya saben que van solos en todo esto. Bueno, es que ahí está el problema. En esa organización tienes que meter mano dura. Y hablando de eso, uno de mis contadores aquí detectó unos movimientos un poquito extraños en los números totales que nos mandaste este mes. ¿Estás escuchando? La parte que le toca a usted no cambió, ¿o sí? La feria se tiene que mover, licenciado. Pero no puede estar al tanto de todos los movimientos. Bueno, pues entonces empieza a poner atención. Necesito que estés al tanto. Tenemos que saber a dónde está moviendo todo este dinero. Por eso voy a mandar unas gentes de mi equipo de finanzas para que le echen una revisada a nuestras empresas y así nos evitamos estos malos entendidos. Mire, si tanto le preocupan los malentendidos, también podríamos dar por terminar nuestra sociedad, ¿no? Y de paso learramos tiempo a sus pinches contadores. ¿Cómo ve? ¿Cómo está tu amiguita? ¿Cuál amiguita? La cubanita, hombre. La negrita esa que tienes en La Habana, en el Boulevard Obispo. Que ya era para que le hubieras llevado a un lugar más bonito, pero ya sé que es parte de la emoción, que te gusta lo exótico, pero bueno. ¿Sabes cuál es la dirección general de inteligencia? Es la DGI, que es la policía secreta en Cuba. El jefe es muy, muy amigo mío. Entonces todos esos hombres a los que tú les pagas para que te cuiden a tu cubanita trabajan para él. Entonces no voy a hacer que un día te la levanten, se la lleven a dar un paseo, cuando acaben de andar de coqueto se le echen a uno de esos pinches perros flacos que hay en Cuba. ¿Estamos claros? Mi gente llega pasado mañana a Juárez, amado. Te voy a encargar que por favor les des todo lo que necesitan. ¿Está grabando? ¡M patio colopfla, cabrón, cabrón, cabrón! ¡M plansea!